Ya están a la venta las entradas de las localidades para la 23ª edición del Festival Internacional Ingenio Cómico, que tendrá lugar en el municipio de Ingenio del 5 al 27 de abril. Organizado por el Ayuntamiento del mencionado municipio, contando con la colaboración del Cabildo Gran Canario, las mismas pueden adquirirse a través de la web www.ingeniocómico.com. La presente edición contempla en el cartel las actuaciones de la popular compañía madrileña Illana, los humoristas Pepe Villuela, Quique Pérez y el comandante Lara, el mago argentino Archie y de la actriz canaria Antonia San Juan, con su exitoso montaje Cuento en la noche de San Juan, que ya han disfrutado en Canarias más de 10.000 personas. Las entradas oscilan desde los 20 a los 13 euros para los distintos espectáculos que se desarrollarán sobre los escenarios del Centro Cívico de Carrizal y el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio.